Hola señor Thompson, ¿qué hace? Jeje, limonada Que bien señor, a mi me gusta mucho la limonada Jeje, era bro Mi papá a veces hace limonada Charlie Dice que te hace bien a los riñones Charlie A mi primo Rodrigo le falta un riñón Riñón rima con camión Charlie Una vez me caí del camión Charlie Los camiones hacen llor Mi vecino tenía Y ahora, ¿por qué lloras, Charlie? ¿Por qué me grita señor Thompson? Perdón, Charlie Yo no hice nada malo Ya, ya, Charlie, está bien Yo no más quería platicar Pero usted me empezó a gritar Que injusticia es señor Thompson Calla niño, calla Por el amor de Dios No es más peligroso Ya ¡Gracias!